Música 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 07.� Murida Hede San Diego 5A Gracias, ya son 5A, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 2. Alta Hotel Papa, 1 Alta Hotel Papa Y con la vida Hede San Diego 5A, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 1, Alta Hotel Papa Buenas tardes. El 911, el 911, el 911, el 911, el 911, el 911, el 911 pasa datos por tu cuenta 73, o Sub-1. ¡Suscríbete al canal! 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 Fox Eco Julio, 5-9, buenos días. 73 QRZ, llama Eco Bravo 1, Delta Juris Móvil. EA4 Charri, Alfa Hotel, 5-9. 73 QRZ, Eco Bravo 1, Delta Juris Móvil. Eco Alfa 7, Tango Tango, 5-9. 73 QRZ, Eco Bravo 1, Delta Juris Móvil, Vértice Geodésico, Barbanza. Víctor Gol Charly, 1-1-2, Delta Mayeco, 15-0-67, QRZ. Eco Alfa 3, Juliet Lima. Eco Alfa 3, Juliet Lima, 5-9. Ok, 5-9 también, saludos, 5-9, a 3 Japón Lima, chao. Chao, QRZ, Eco Bravo 1, Delta Juris Móvil. Manila Kilo. Manila Kilo, Manila Kilo. Hola, policía, buen día, es la Eco Alfa 4, Bravo, Mikey, para usted, 5-9, QSL. QRZ, Eco Bravo 1, Delta Juris Móvil. CQ 40 metros, Eco Bravo 1, Delta Juris Móvil, Vértice Geodésico, Barbanza. Víctor Gol Charly, 1-1-2, Delta Mayeco, 15-0-67, QRZ. Víctor Gol Charly, 1-3, Delta Juris Móvil, Vértice Geodésico, Barbanza. Gracias.